B.A.B. Los Reyes de la Disco B.A.B. y dale pam B.A.B. Somos los Reyes de la Disco Siguimos un tumbao al ritmo de merengue Estamos activao B.A.B. como bacalao Éxito asegurao Ya no tengas miedo está todo controlado B.A.B. al ritmo de pan, pan Dale, dale, dale al ritmo de pan, pan B.A.B. al ritmo de pan, pan Puevelo así, muera, sacá, pero dale rapam, pan ¡FRIZ! 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 Vamos a bailarla, la vamos a gozar flexa con LED te venean de frente Vamos a bailarla, la vamos a gozar flexa con LED te venean de frente Y dale pam, y dale pam, y dale pam para pam pam para pam pam para pam 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 Y dale pam, y dale pam, y dale pam para pam 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 para pam 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 Se baila en Colombia de los cinco continentes, yo traigo pam pam para toda mi gente De bailar hasta el mismo presidente, wow 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 esto se puso caliente Fueve, al ritmo de pam pam, dale 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 dale, al ritmo de pam pam Fueve, te al ritmo de pam 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 y vuelve los cinco de los A pero dale Ram pam pam Fizz, 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 Fizz Fizz , Fizz Fizz Vamos a bailarla la la vamos a gozar tras al sacud de leite, te baneate tente Vamos a bailarla la vamos a gozar tras al sacud de leite te baneate tente Idale Pam цел紹 up I-dale Pam Idale Pam Idale Pam J-B-AP Lo reyes De la disco O-O O-O ¿Vamos a bailar la'la? Sha-cha-cha Te-te-te Vamos a bailar, la, 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 sa, 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 sa derede-de-de-dembo Vamos a bailar, la, la, vamos a gozar, sa, sa, sa con derede-de-de-de, vene arede-de-de-de Vamos a bailarla, la vamos a gozar, la salsa con leite, que venía teniente Y dale pam, y dale pam, y dale pam, para pam 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 Taxi, la escuela musical